Gracias y con este video me despido. Muy buenas noches. Descansen. Durante 57 años, nuestra señal ha sido referente de nostalgia y memorias. El paso del tiempo presentó un reto para volver a ser el canal de El Salvador y adaptarnos a la nueva era. Ahora, vemos con orgullo hacia el futuro. Con un crecimiento diario. Contenidos que están cambiando la manera de informarte, educarte y compartir la cultura de nuestro país. Evolucionamos para estar contigo en cada plataforma. Porque somos más que historia. Canal 10. Así somos. ¡Suscríbete al canal!